Una manera del enemigo distraer a la iglesia Una forma de distraer a la iglesia Es que la iglesia tenga muchos objetivos Estamos tirando para acá, tiramos para allá, tiramos para acá, tiramos para allá Y tiramos para todos lados y al fin no le atinamos a muchos Pero gente imperfecta fue que Dios llamó y estableció Y les dio los mecanismos básicos para que siguieran predicando el evangelio Porque al fin y al cabo lo que a Dios más le interesa Es que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento